Oigan, les cuento cómo me fue con mi altar de muertos. Improvisé uno en mi escritorio porque no tenía mesa disponible. La verdad, me hubiera gustado hacer uno súper gigante con un montón de flores en pasuche. Pero, hermanas, a veces no se puede y uno tiene que economizar porque, pues, no podemos gastar tanto, ¿verdad? Reciclé algunas cosas, unas rejitas de madera que tenía por ahí perdidas. Las utilicé para hacerlos como de escaloncitos. Compré papel picado porque eso sí no tenía y lo puse como tapetito para que estuviera muy colorido. Empecé a poner mis velitas aromáticas y otras que no, pero las metí en unos portabelas que compré que estaban buenísimos. Otros los rescaté, igual del año pasado. Puse mis calaveritas, que estas me fascinaron porque son portarretratos, entonces ahí podías poner la foto de esa personita que ya no está contigo. Coloqué unos muñequitos, unas calaveritas y ¡ay! Rescaté mi flor de cempasúchil. Mi manualidad del año pasado estaba intacto. Lo guardé y no pensé que me fuera a durar y la fui a buscar. Y sí, estaba perfecta. Me quedo al pelo para ponerla en el altar. También me regalaron una macetita de flor de cempasúchil. Espero poder conservarla, la voy a cuidar con mucho amor para que me sirva el próximo año y a ver qué tal va. Pues así quedó mi altar y ustedes, ¿cómo les fue? ¡Cuéntenme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!